Hola chicos, otro miércoles, otro episodio de Loki, esta vez estamos en el capítulo 5 y este capítulo de alguna forma es el paso previo antes de la batalla final en este vemos a Loki conociendo a otros Lokis que le cuentan su historia de cómo llegaron hasta este punto cómo funciona esto de la desaparición y cómo en verdad todos terminan en este vacío que simplemente evita que salgan de ahí con un tipo de animal, nube rara que te explican tiene un nombre y cómo mayormente viven ocultándose durante este tiempo vemos a Loki lidiar con diferentes versiones de sí mismo todos buscando su propio objetivo, todos de alguna forma siendo la versión caricaturesca de lo que él solía hacer o de lo que él intentó hacer en la primera película de Avengers y cómo la verdad él demuestra un poco su propio desarrollo personal y su propia visión de lo que quería antes era un poco infantil después de todo lo que ha llegado a descubrir y todo lo que ha llegado a creer y crecer también vemos un enfrentamiento, un pequeño enfrentamiento entre Ramona y Sylvie y descubrimos que la verdad es que a pesar de todo Ramona quiere seguir con el funcionamiento del TVA no tanto porque no esté sorprendida por lo que ha visto, que aunque la verdad es que yo no le creo creo que sí lo ha sabido, sino porque es una forma de mantener el control y a la vez para que ella busque la información que quiere, que es quienes están detrás del TVA y supongo que también su plan final es de alguna forma hacerse con el control de todo esto porque le gusta cómo funciona, por lo que he podido ver en ese capítulo y por el otro lado tenemos a Sylvie que después de enterarse de dónde posiblemente se encuentre Loki decide eliminarse a sí misma y aparecer ahí y es donde encontramos de nuevo a Morbius y entre todos logran escapar hasta que se encuentran de nuevo Loki y Sylvie mientras los otros Lokis deciden quedarse donde estaban y vivir su vida tranquilamente Morbius abre un portal al TVA para crear caos ahí y es ahí donde dejamos el personaje y tanto Sylvie como Loki deciden intentar encantar a este animal, Nube para poder ver qué hay detrás de eso porque la teoría de Sylvie es que es el perro guardián de la entrada de los verdaderos responsables del TVA y claro, durante este proceso, este enfrentamiento, uno de los Lokis que hemos conocido se sacrifica en orden de preservar el plan y es muy interesante para mí este capítulo porque hay momentos muy claros de comedia más que todo por las reacciones del Loki que conocemos también hay momentos muy claros de típico encuentro entre dos jóvenes románticos dos personas que la verdad no han experimentado lo que es el amor y es muy obvio por su forma de reaccionar, de ser incómodos y tiernos a la vez que me pareció un toque muy especial para el capítulo ya que te dejo sin dudas de que las intenciones que tienen con la otra persona es un fin romántico y que sus vidas están de alguna forma ahora unidas no importa lo que pase, siempre van a estar el uno al lado del otro si es que todo se mantiene como está pero al final esa es la decisión que ellos han tomado y claro, los dos comparten su visión final de querer saber que hay detrás de todo el TBA y me pareció un punto muy interesante en donde dejarlo si el capítulo se siente un poco más lento y un paso un poco innecesario para todo lo que viene adelante pero ayudó a cimentar relaciones que recién se estaban formando más que todo entre Sylvie y Loki y alguna forma de explicar la explosión de sus poderes porque Loki aquí aprende el poder que tiene Sylvie y se puede observar por otros Lokis que su poder es mucho más grande y es muy interesante ver eso creo que muy apropiado para cuando en la batalla final Loki tenga mucho más poderes de lo que lo hemos visto tener hasta este punto tengas una explicación, tengas una forma de decir si la verdad su conexión con ella es fuerte y le permite ser más fuerte y especialmente saben que son capaces de más y supongo que va a ser una batalla ahora entre dos frentes el frente de Loki y Sylvie contra el ser, organización, planeta, lo que sea está detrás de esto y por otro lado Morbius desatando el caos dentro del TBA que creo que la mejor forma que lo va a hacer o mi teoría es, es usando la maquinita de Ramona y mostrándoles lo que ha hecho la verdad que descubrió la gente que fue eliminado y la verdad que también ha descubierto la gente que ahorita está encarcelada y claro que va a ser Ramona si quedarse a mantener la estabilidad del TBA o irse y buscar también a estos seres que están detrás de la organización porque si algo hay aquí es el poder que es obviamente, es obvio pero si lo va a lograr obtener en qué frente no lo sabemos así que eso es lo más importante este, del capítulo tengo mis teorías de cómo va a terminar pero es porque simplemente como veo la línea de la historia moverse aún sigo sin saber quién está detrás de todo eso me gustó saber que al final los tres poderosos de la línea del tiempo en verdad eran animatronics y que era una forma muy caricaturesca de mantener control sobre personas que tenían una idea muy clara de cuál era su misión debido a que les habían manipulado o borrado la memoria de alguna forma así que solo espero que el último capítulo porque es el último capítulo que queda descubramos todos los misterios y tenga un final no solo que conecte con el MCU pero un poco satisfactorio para los dos personajes principales que de alguna forma han capturado mi corazón en verdad ha sido un capítulo un poco más lento es un cambio de ritmo completamente al capítulo anterior que me dejó muy satisfecha el capítulo anterior pero entiendo el motivo entiendo por qué lo han hecho entiendo por qué se han tomado esta pausa para mover a los jugadores en el punto correcto y sí, ahora sí, nada más si les olvido de like suscríbanse al canal suyo todas las semanas si ven las series y tienen teorías me las dejan abajo en sus opiniones chao